El sector turístico sigue reactivándose en la comunidad valenciana. De hecho, el número de turistas extranjeros sigue subiendo con fuerza y acercándose a los datos pre-pandemia. A nivel provincial, en Alicante, el número de turistas extranjeros durante el primer trimestre de 2022 ha crecido un 1.221,2% interanual. Creo que el turismo va a ser una industria que vuelva a reportar grandes beneficios al conjunto del PIB nacional y lo va a hacer muy pronto. Lo está haciendo ya no incipientemente, sino con fuerza y sin duda el verano del año 2022 va a ser de nuevo un gran verano y por lo tanto la industria turística volverá a demostrar que sin apenas ayudas es una de las grandes industrias de este país y es muy necesaria. En el mes de abril prácticamente el 65% del turismo que hemos tenido ha estado representado por el mercado internacional y el resto por el turista nacional. Entonces ya, desde luego, ya no teniendo restricciones de entrada o de salida en los propios países, ha sido el pistoletazo de salida para que el turismo internacional se reactive. Iniciativas como el tram de Alicante gratuito los domingos siguen incentivando las visitas a las localidades más cercanas. El tram al final sí que vertebra desgraciadamente solo hasta Benidorm con esa conexión tramviaria desde Alicante, desde Luceros, pero bueno, vertebra en cierta manera esa parte de la provincia, estas dos comarcas, la Cantí y la Marina Baixa y evidentemente la gratuidad del tram en horario de ocio permite que mucha gente visite y al final la gente escoge y elige y evidentemente Benidorm está ahí como un imán. El que te permita utilizar un transporte público, que además no tengas coste, te evita mucho el tema de coger el coche. Cualquier, te tomas una cerveza y no estás pensando, madre mía, ¿qué puede ocurrir con el coche? Te permite moverte de una forma más libre y si estás en Alicante pensar que puedes ir a comer o a cenar a San Juan sin ningún problema, de pensar luego sobre todo cómo me tengo que volver con el coche. Es una iniciativa muy buena y desde luego ojalá que la mantengan hasta final de año. También la ciudad de Alicante espera gran afluencia de visitantes en las próximas semanas. Las hogueras van a estar al 100%, llevamos dos años sin hogueras, yo como alicantina te puedo decir que sin ser partícipe activa de la fiesta, pero sí que tengo muchísimas ganas de volver a disfrutar esos días en Alicante, la mascleta, el poder visitar las hogueras con los críos. Entonces imagínate gente que ya ha vivido algún día con nosotros otros años, vamos, las hogueras vamos a llegar al 100% de ocupación. Los datos hablan por sí solos, el turismo se está reactivando en la comunidad valenciana y con muy buenos pronósticos.